Nuevo circo, nuevo circo, viejo circo caraterio Porque en el alma del pueblo siempre es nuevo tu recuerdo El coraje y la temblanza y el valor de tus toreros El coraje y la temblanza y el valor de tus toreros Nunca pierdo la esperanza antes de que yo me vaya De tocar un paso doble en el medio de tu plata Y gritar con todo el alma, nuevos circo de colores Y gritar con todo el alma, nuevos circo de colores Ahí van Rubito y Serafín, Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Merín Van Bienvenida y Dominguín Muchas veces yo he soñado cuando todo está en silencio Que me visto de torero y que me planto en tu ruedo A cantar por soleares, coplas, bandangos y vientos A cantar por soleares, coplas, bandangos y vientos Porque Caracas me han dicho en el medio de mis sueños Eres el circo más lindo, eres el circo más bello Y la gloria te mereces porque tú eres caraqueño Y la gloria te mereces porque tú eres caraqueño Ahí van Rubito y Serafín, Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Merín Van Bienvenida y Dominguín Van los Girones y el Gran Merín Van Bienvenida y Dominguín Las Girones y el Gran Merín La Girones y el Gran Merín Gracias.